¡Muy buenos días amigos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Nosotros vamos a comenzar la víspera de Nochevieja yendo a caminar. Como veis, aquí ando con camiseta de tirantes y vestida con leggings porque vamos a ir a dar un paseo muy grande aquí. Vamos a hacer algo de futis, de rismo, como le queramos llamar, que nos da un poquito el sol. Hace un día estupendo. Aquí tengo a King lloriqueando porque ya quiere marcharse, aunque ha salido muy tempranito. Pero él sabe que cuando nos ve así vestidos es porque sabe que también nos le vamos a llevar con nosotros. Bueno, pues nada, así es como empezamos. No sé cómo terminaremos. Haremos muchas cosas porque hay que hacer contra. Quiero acercarme a un centro comercial. Bueno, ya iremos viendo. Y si queréis, como digo siempre, nos acompañáis. Bueno amigos, pues vamos por aquí caminando. King va por ahí correteando. Estamos por una zona diferente a la del otro día. Esa zona es más salvaje. Y estamos Guillermo y yo hablando de los alimentos porque Guillermo también es muy pro alimentos. Y estamos llegando a la conclusión de que aunque estamos en Nochevieja, nos estamos diciendo que qué necesidad hay de seguir comiendo marrojón de Navidad. Toda la azúcar, la harina que lleva refinada. Qué necesidad, ¿verdad Guillermo? De comer pan, que el pan es una de las cosas que yo reconozco que me gustan, pero que como propósito, pero para ya mismo voy a dejar de consumir porque me está haciendo mal a la tripa. Y en su lugar, pues no sé, a lo mejor con harina de tribo sarraceno, que ese sí que no lleva nada de gluten. Y puedes hacerte un tipo de tortitas. Ya en su momento, hace unos meses atrás, lo estuve haciendo. Pero claro, al paladar no está tan rico. Evidentemente como el pan que compró, se supone entre comillas de levadura madre del supermercado, que es pan de pueblo, pero que no, que no nos equivoquemos, que la harina está glorificada, se le daña de cloro, se le quita el germen, se le quita salvado, pierde todas sus propiedades en definitiva. Y encima el gluten de hoy en día tiene un montón de cromosomas, se está haciendo un tallo intestinal impresionante. Bueno, y estábamos también hablando, para seguir con lo que os estaba comentando antes, de que antiguamente el hombre, con 50 años, estaba más fuerte que nosotros ahora con 50 años. ¿Por qué? Porque antiguamente el que se comía un trozo de pan era pan bueno de verdad, de levadura madre, sin ese gluten tratado que está manipulado genéticamente. Y que lo han transfigurado totalmente. Y eran personas que comían cosas de la tierra, comían huevos de gallinas que cultivaban en sus tierras, en sus fincas. No como ahora, que todo viene procesado, las gallinas no las dejan crecer, les dan maíz transgénico. Vamos, que en definitiva, es que si nos ponemos muy rigurosos, es verdad que ayer no podíamos comer de nada. Pero bueno, en ello estamos, en intentar llevar un equilibrio, un balance, y yo desde luego os garantizo que he intentado por todos los medios de quitarme el pan. Bueno, pues por aquí vamos con Kim, dando un paseíto, hace una mañana estupenda, ¿verdad? Mira Kim, un solazo, lo que pasa que, bueno, no deja de ser invierno y corre un poquito de aire, un poquito fresco. Pero bueno, el sol lo quita todo. ¿Qué hace Kim? ¿Qué no obedece? Pues bien, para atrás de los conejos. Claro, es que estamos en una zona de mucho conejo y está como loco, el olfato le puede. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, deciros que después de venir al centro comercial hemos dado un pasito aquí y ahora que estoy relajada en mi habitación os voy a enseñar las cositas que he comprado. La verdad es que hemos ido con la intención de terminarle de hacer un detallito a Elizabeth que se lo merece. Le hemos regalado unas playeritas que no sé si en algún momento podré enseñárselas porque ya las tiene en casa que dice que se las quiere ir acoplando y se las quiere ir adaptando a su piel. Unas playeras que son comodísimas y preciosas, a ver si tengo oportunidad y las enseño. Y para mí sí me he cogido unas camisetas para ir al gimnasio porque las que tengo ya están un poquito feas y tenía intención de renovarlas y bueno, aunque sí las voy a seguir utilizando pero al menos tener un par de ellas para poder tener de quita y pon. Y mirad, esto es lo que he cogido. Me he dado una piedecita de tantas que hay allí y voy a aprovechar para enseñároslas. Yo no utilizo tot, porque la verdad es que no. Yo lo que utilizo son camisetas que son de licra finas, que son de manguita corta y que, bueno, mejor de tirantes y que son unas chispinas no muy largas pero tampoco muy cortitas. Mirad esta que mona es. Este es con el diseño de Puma. Tiene un tejido súper bueno, súper fresquito. Y luego el diseñito este del Puma para ir con unos leyes negros. La verdad es que queda preciosa. Es muy cómoda y no me lo he pensado, me la he cogido. Y luego también me he cogido esta otra blanquita más básica. Que tiene la espalda así tipo mariposa. También con los brazos al aire y los hombros al aire. Y bueno, esta no es tan larga, pero bueno, lo suficiente como para que te tape un poquito también. Y es así un tejido parecido a la licra. Bueno, es que yo creo que es licra directamente. Es fresquita. Para el gimnasio viene muy bien. Y luego del primar me he cogido dos camisetas también que me he ido a la sección de deporte. Que por cierto, estaba el primar hasta arriba. Pero bueno, me he ido directo a donde yo quería. Ha preguntado a la chiquita, me ha dicho dónde estaba. Me ha acercado y allí sí que lo he encontrado con facilidad. Esta es más parecida a las típicas que tengo. Es que no sé si se aprecia. Es negrita, así. También la parte de atrás de la espalda tipo mariposa. Con los brazos al aire. Y por último, esta sí que es de licra, también finita. Como las dos primeras que os he enseñado. Como veis me gusta este estilo de, pues eso, de mariposa. De tirantes así, mariposa. Y con los sombritos al aire. Esta también es larguita, es negrita, es fina. Y también es así como muy fresquita. Y eso es lo que me he comprado. Yo eso. Y luego encima, mi cuñada me ha traído este regalito. De parte de su mamá. Es que yo quiero mucho a Paki. Paki es la mamá de mi cuñada. De mi cuñada Chusa. La que quiero muchísimo. Es como una segunda madre. Tiene caminos de 82 años. Y está estupenda. Toma muchos suplementos naturales. De los que le recomiendo. Ella toma la coenzima Q10. El omega 3. La vitamina D3 con la caros también. Toma ultimitamínicos. Por supuesto, el citrato de magnesio. Que se lo recomiendo. Que no debe de dejarlo nunca. El colágeno. La verdad es que la mujer se cuida. Y también sigo mucho mis indicaciones. Y tendréis que verla. Nunca la he grabado. Porque no. Porque por su intimidad no quiero. Pero la verdad es que es un encanto de mujer. Paso muchas veces con ella. No hay semana que no nos veamos. Y nos tomemos algo juntas. Quiero mucho a mi marido. A mis hijos. Y para mí es como una segunda mamá. Así que. Y me ha traído un detallito. Qué maja. Lo voy a abrir. No voy a esperar a que sea un día especial. Me la ha regalado hoy. Pues lo voy a abrir. Luego la tengo que llamar mañana ya. Porque hoy se ve hace tarde. Para felicitarle las fiestas. Hoy he estado hablando con ella. Se supone que ayer quedábamos con ella. Pero la mujer está un poquito refriadilla. Es que está habiendo muchísimos casos de COVID. Ella simplemente se encuentra un poquitín refriada. Se encuentra bien. Pero no he querido que bajara la mujer luego a la tarde. Que ya en cuanto a noches hace mucho frío. Hay que evitarlo. ¡Ay! ¡Qué mona! Pues bueno. Pone Merry Christmas. Y creo que es... A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mono! Mirad. Es un dispensador de jabón. ¡Qué mono! Para el cuarto de baño. Pues luego lo voy a colocar y le voy a enseñar. A ver qué huele. ¡Mmm! Huele a lilas. ¡Qué maja! ¡Qué detalle! Estos detalles son muchas veces mejores que cualquier otra cosa. Mirad. Muy buenos días amigos a todos. Hoy es un día nuevo. Hoy es el día de Nochevieja. Tenemos que hacer muchísimas cosas. Tenemos un día por delante con muchísima tarea. Mucho por preparar. Mucho por organizar. Sin ir más lejos ya estoy preparada. Voy en plan cómoda. Totalmente de sport. Porque vamos a ir a comprar mi cuñada y yo. Esas cositas que necesitamos para esta noche. Que ya os contaremos. Quiero hacer una versión sanita. Y una versión más tradicional. De lo que ellos quieren. Lo que es el resto de la familia. Y os lo voy a proponer luego. Al final de la tarde. Cuando vaya preparando las cositas en la cocina. Bueno amigos. Pues esto es lo que he comprado. ¡Gracias! 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 Bueno amigos. Ha llegado el momento de la verdad. Ahora sí que sí. Hay que preparar la cena para la noche de Nochevieja. Lo tengo todo guardado en la nevera. Voy a ir preparando las cosas que necesitan de más tiempo. De preparación. Voy a coger la lombarda. La voy a cortar en juliana. La voy a cocer con una ramita de laurel. Y luego voy a proceder también a hacer la salsita para el solomillo. Así que nada. Muy rapidito os lo voy a ir enseñando. Bueno ya estoy aquí cortando la lombarda en juliana. Y sí deciros que me estoy preparando una infusión. Me la he calentado ya. Está hecha a base de hojas de bordo. Porque en estos días que estamos comiendo en exceso. Y estamos sobre todo mezclando muchos alimentos distintos. A mí concretamente noto que a las 3 horas o así me empieza a doler un poco la tripa. Y noto que la digestión se me hace mucho más lenta y pescada. Entonces ya tengo aquí mi fusioncita de bordo. Me la voy a tomar aquí en mitad blanca. Me la voy a echar aquí. Y así es como voy a empezar a preparar todas las cositas de navidad. ¿Veis que tengo aquí la lombarda? Ya preparadita. Cortadita juliana. Rica, rica en antioxidantes, antocianidinas. Mirad, amigos, que yo soy una persona que me considero bastante disfrutona. Que me gusta disfrutar de la vida. Me gusta cada momento que puedo agarrarlo y exprimirlo. Soy una persona muy positiva. Soy una persona que me alegro por todo. Disfruto de las cosas pequeñas de la vida. Pero tengo que reconocer que según van pasando los años. Tengo la percepción de que estas fiestas están empezando a perdonarme a la presión a desmadrar. Ya llega un momento que como vivas en puntos cerca de bares, cafeterías. Estas fiestas no son para nada religiosas. Son fiestas para ir a tomar, a beber, a emborracharte. Y aquí concretamente en donde yo vivo tengo que decir que es lamentable ver como toda esta gente joven que yo de verdad que me encanta la gente joven. La gente joven es súper buena, súper alegre, es noble, disfruta por todo. Pero hay que tener un poquito de decoro. Porque es que donde vivo, debajo de mi terraza, estamos viendo pasar chicos y chicas, me da igual el género, haciendo pis por cualquier lado. Y les da igual sacar sus partes por cualquier sitio, les da igual que se les vea sus zonas. Es de verdad que ya clama el cielo. Leombarda cortada juliana, hojita de laurel, un poquito de sal y se tapa con la tapa de la olla durante 50 minutos y ya está. Para hacer la salsa vamos a prepararla con ciruelas. Ahí están, sin hueso. Dos cebollas, unos dientes de ajo y panela, que es azúcar literal de caña sin refinar. Aquí están las dos cebollas cortadas en juliana. No hace falta que se corten muy pequeñitas porque luego se van a batir. Y aquí ya tengo la azuquita integral y aquí tengo las ciruelas. Hay que dejar que poche muy bien. Y los ajitos aquí, que ahora los voy a añadir. Ahora, sobre este sofrito, le vamos a añadir vino pinto. Un vasito. Mmm, muy rico en resveratrol. Primero, echamos el azúcar, movemos bien y por último el vaso de vino pinto. Nuestros hormillos a la plancha con un poquito de aceite de oliva, con sal, que está aquí. Y con pimientita. Bueno amigos, pues ya después de mucho tiempo he preparado la cena. Me ha acompañado a último ahora mi cuñada Chus. Ya están llegando mis hermanos, mi familia. Y voy a enseñaros por encima lo que yo considero que es versión más sana y lo que no es tanto. ¿Vale? Vamos a ello. Y ya está. León barda. Lomitos de solomillo. La salsita que he hecho con ciruelas. La piña. La ensalada. Los langostinos. Y el queso con las uvas, si considero que es un alimento saludable, equilibrado y bueno para estas fiestas. Ahora, el chorizo, esta gula, el jamón serrano y las patatas fritas con este jamón y ya la van encima de unos huevos fritos, no lo considero que sea saludable porque tiene mucha masa saturada. Pren. La miña, mi alma, mi hombre. Pásame un video hoy. Ah pues yo voy contigo. ¡Hola! 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 Están las ronas que cantó el licencio. ¿No se es ella? Porque no se son las tiras malas. Tiene de serack... No se es que sería churro. Por eso le hayan... Cris de hacer las fotos. ¡Poneros, poneros! Cuidarte las fotos. ¡Suscríbete al canal! Hemos pasado un rato muy agradable y ahora queda solo tomar las 12 uvas. Quiero aprovechar este momento para deciros que os deseo lo mejor. Espero que hayáis tenido un año maravilloso y que el que entra el 2024 esté cargado de ilusiones, de salud, de prosperidad, de alegría... Que todo lo que os propongáis se os cumpla y bueno, desearos lo mejor. Así que eso es lo que quiero para vosotros para el 2024. Soy como el aire, tanto toda la felicidad, soy de tu país y de mi casa. Soy como el cielo, que se llena realmente, una excepción, una bomba nuclear. ¡No, no, no! La botella es mi directo, paro de ti. Y acá está. Es mi canción. Es mi canción. Es mi canción. Es el alcohol que quita el dolor. Nos vamos a pintar la luz y el sol. El mundo del pasado. Cada madrugada. El mundo del pasado. Vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia. Nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia. Nos bañaremos en la playa.